El gobierno del Valle atribuyó al blindaje en seguridad al dispositivo electoral con apoyo del gobierno nacional y ministerio público la normalidad y garantías con que se desarrolló la elección atípica de alcalde en Jamundí del pasado domingo. Fueron blindadas por el gobierno nacional en diferentes, con las diferentes instituciones que hicieron presencia. Nosotros desde el gobierno departamental hicimos el acompañamiento y la convocatoria a la Comisión de Garantía Electoral. La jornada transcurrió sin dificultad, una jornada donde los jamundeños salieron a votar y a elegir su alcalde. Todo este dispositivo de garantía se debió a la planeación, articulación y medidas tomadas en varias reuniones desde la Comisión de Seguimiento y Garantía Electoral.